Buenas noches A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor Seguí en batalla y peleando A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor Es tu luta que ilumina mi rancho, yo no puedo ni imaginar Ser extraño en mi lugar, bajo paranoia y hostilidad, acorralando mis días ¿Cómo puedo interpretar a la pura imbecilidad, mirada diferente y al desamor De quien no sabe lo que es dolor? Es muy fácil para mí decir, cómo debería sufrir Es muy fácil para mí decir, bien cómodo mi cama A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor Seguí en batalla y peleando, a pesar de tanta oscuridad A pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor Es tu luz la que ilumina mi rancho Yo realmente no sé qué es sentir hambre de verdad Y que no alcances a rogar por las miguitas que quieren dar Que desagradable que es mirar lo poco que hoy importa Que tantas almas puedan penar a espaldas del tiempo Es muy fácil para mí decir cómo deben sufrir Es muy fácil para mí decir cómo deben sufrir A pesar de tanta oscuridad A pesar de tanta sombra A pesar de tanto dolor Seguís en batalla y peleando A pesar de tanta oscuridad A pesar de tanta sombra A pesar de tanto dolor Es tu luz ya que ilumina mi rancho Es tu luz ya que ilumina mi rancho Listo para dar pelea Da vueltas y vueltas el golpe de esta pasión Con tu color sos la inspiración Las luces, esos ojos que me miran El miedo nos trajo a cuenta una larga siesta La fruta de la mala intención Nos tiene que encontrar despiertos Por ti Despertar y más me voy Despertar y más me juego Despertar y más me voy Solo como vos sabes mirar Eso ahí Listo para dar pelea No somos espejos No somos espejos El puente es una canción La ruta de tu voz Y mi voz Nos tiene que encontrar despiertos Despertar y más me voy A ver ahí Despertar y más me voy Despertar y más me voy Solo como vos sabes mirar Es ahí Arturo Aguante ese animalito Animalito de Dios Y que nos hizo terribles cabrones Que no diferenciamos los buenos valores Y que nos hizo señalando Como inocentes y después salir cagando Y que nos hizo ciegos tontos al fingir no ver Y que nos hizo desconfiar de la verdad y el placer Y que nos dijo errar es humano Y se alimenta criticando el efecto de aquel Despertemos de toda la mentira Y pintemos un color cada día Despertar y más me voy Despertar y más me juego y voy Despertar y más me voy Solo como vos sabes mirar Despertar You must be awake Despertar 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 Su marca La coraza es de frío Y es rojo como su corazón Jamás se para mirar Todo se va por delante Sí Hay que alejarse Todo lo que quiere es dejar su marca Ni por su espada Ni por su espada No, 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 no Nunca me verá rendido El romano con su carroza Pretende dejar su marca Pero sus ruedas no harán Huella en mi pensamiento No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! 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 A ver si hay un día ... desastros para el lucho ¡Vamos! Have a skin bandaged right through these heads Forcing and fighting among ourselves Nothing to achieve this way, it's worser than ever say Get up and fight for your rights, my brothers Get up and fight for your rights, my sisters Took us away from civilization Held us to slave into these big, big plantations Forcing and fighting among ourselves There is nothing to achieve this way, it's worser than ever say Get up and fight for your rights, my brothers Get up and fight for your rights, my sisters Get up and fight for your rights, my brothers Get up and fight for your rights, my sisters Yes, yes Avicinians, we are like you La historia se repite En toda América pasó lo mismo Get up and fight for your rights, my brothers Yes I am a son Get up and fight for your rights I am a son I am a son Música Música Suena, no queda más por hacer, no Música Ya no queda tiempo, está a punto de caer, está a punto de caer ¿A dónde es que miran? ¿A dónde es que miran? Si no pueden ver ¿A dónde es que miran? ¿A dónde es que miran? Si no pueden ver Ya no lo pueden mantener, no es secreto, no No hay sentido en insistir, no Guarden bien sus armas, a nadie dan de comer ¿A dónde es que miran? ¿A dónde es que miran? Si no pueden ver ¿A dónde es que miran? ¿A dónde es que miran? Si no pueden ver ¿A dónde mirarán? Tanto satélite, ¿dónde coño se lo pondrán? Música 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 Muchas gracias Música 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 Me mantengo lúcido, es importante La batalla presenta muchos frentes Abro mi mente a conocer No me limito de ser Música Música Me mantengo firme, es importante La batalla presenta muchos frentes Libertad busco y defiendo Cerradas mentes sé que ofendo Música Predigen con el ejemplo Música 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 Me mantengo lúcido, es importante Música La batalla presenta muchos frentes Música 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 Prediquen con el ejemplo Niños de Dios, es el momento No escriban insultos en el cielo, oh no Nada se borra Me mantengo lúcido, es importante La batalla presenta muchos frentes Abro mi mente a conocer No me limito a obedecer Me mantengo firme, es importante La batalla presenta muchos frentes Libertad busco y defiendo Cerradas mentes, sé que ofendo ¿Cómo está esa gente en el luna? ¿Cómo está toda la gente en el luna? Lo que no andas Lo que no andas Lo que no andas Lo que no andas La salamanca se consigue con palanca Con palanca Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar Deja de señalar ¿Quieres saber lo que yo pienso de tu actitud? Está bien pero no me pidas paso quietud Si algo nos diferencia a los dos esta quietud Para variar tengo cerebro y pienso en fin Buena salud Veo que tu pensar está apagado por tu escudo Que por cierto te tormentas demasiado Los ataques hoy no solo vienen de frente Papi despertate dale trabajo a tu mente Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar Deja de señalar ¿Cómo podés decir que vos tenés la verdad? Si se nota desde lejos que a vos no te da No podés ser tan bobo, no tenés ni humildad Necesita Dios si quieres iluminar Flaco cada uno tiene hoy su camino Yo no puedo hablar el tuyo ni vos el mío No seas infantil, viví hoy tu presente Al fin y al cabo de vos no podés esconderte No No A mí me cuesta aceptar que puedas ser tan soberbio Para mí nunca entendiste el rec Sos medio lerdo Es liberación, no es clavitud de la mente Nadie necesita un rastatrucho prepotente No hay que indicarle que sentir al corazón Si la letra es honesta basta una La música no necesita explicación La música no necesita explicación Si escuchas a Bob Mar le prestas más atención Cuando te escuché vi realmente a un político No a un mensajero de amor, más bien a un cínico Entiendo tu ansiedad Pero sé más autocrítico tu talento como artista es más que mínimo Tú tenés una visión de vida Un poco borrosa, un poco borrosa No seas ladrón, dedícate a otra cosa Solamente como un loro todo repetís No entendés una visión de vida No entendés un poco, no entendés un poco Tu고, no entendés un poco, no entendés un poco, no entendés una visión Fina dice a record music style Como selección Selecta, con selecta Hace falta un poco de movimiento así Hace falta un poco de entregarse a sentir Hace falta un poco de contagiarse así Y muy atento es lo que dice el cuerpo oír Hace falta un poco de movimiento y pensar No dejar de lado los que la pasan mal Hace falta un poco de energía hoy acá No estoy hablando de violencia sino atención Me haría bueno que alguno hoy deje de mentir Nos obligan a pensar que no debemos sentir Nos obligan a pensar que no nos queda otra opción Mi interés se dirige a que no haya ansia Estamos vivos hoy, yo no me olvido de vos Traición, injusticia, si no querés reparte soy Muy cobarde, vete, me lo saca, yo no lo doy Tío que en tu cara como en la mía hay dolor Queremos verme parar de sufrir Verde intensa y feliz Queremos verme parar de sufrir Verde intensa y feliz Parar de sufrir Tanto hace falta Parar de sufrir Dulce sin semilla Rica cancha Dulce sin semilla Rica cancha Vamos a ese luna ahí que se caiga todo Enciende la llama que busca la vida Enciende la llama sin semilla Enciende la llama que busca la vida Enciende la llama sin semilla Enciende la llama que abra mucho tu corazón Debe saber que a muchos se le olvido Es que tanto pensar no dejo acá para allá Nadie para mirar y nadie para escuchar Te digo que en la vida es otra cosa Mucho más si uno es lo primero que debe cambiar Difícil no lo niego pero basta de hablar Ya vería la Pero no sirve si no está la llama 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 Enciende la llama que busca la vida Enciende la llama sin semilla Enciende la llama que abra mucho tu corazón Debe saber que a muchos se le olvido Es que tanto pensar no dejo acá para allá Nadie para mirar y nadie para escuchar Te digo que en la vida es otra cosa Mucho más si uno es lo primero que debe cambiar Difícil no lo niego pero basta de hablar Ya diría las puertas del cielo y mucho más No sirve si no está la llama 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 No No sirve si no está la llama No puedo más que agradecer Después de tanto enloquecer Por toda esta gran lección de vida Siento que mi corazón Va a salir de la emoción En un mar de lágrimas y risas Viéndote así Sintiendo lo que hoy me entregas En medio de este mar de amor No tengo más que agradecer Por este nuevo amanecer Que toda tu ilusión me brinda Es que tanto yo aprendí Con todo lo que viví En esta hermosa tierra americana Viéndote así Sintiendo lo que hoy me entregas En medio de este mar de amor Oh 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 En medio de este mar de amor Y en dos días así Sintiendo lo que hoy me entrega En medio de este mar de amor Vida, gracias por dejarme estar Vida, gracias por dejarme estar Tu ayer Lo más importante fue tu sonrisa Gracias por mostrármela Gracias por mostrar esa sonrisa Esa Se me pusieron melosos Se me pusieron a apretar por allá atrás Por favor, seguridad, están apretando ahí Ah, no, no, no todo No, 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 no Los cimientos del viento Huelen tu interior Hay silencios envueltos en tu corazón Si no exclamas Nadie reclama tu voz Nadie reclama Si no exclamas Nadie reclama tu voz Nadie reclama Nacimientos del tiempo Buscan su lugar Hay que viajar bien despierto Saber dónde bajar Saber dónde bajar Si no exclamas Nadie escucha tu voz Si no te jugas Nadie lo va a hacer Si no Bajas de la rama Quien conoce tu voz Sacudiste el polvo Y acércate al fuego Pretendo avivar el fuego Que vos sentís Darle bola al mensaje Que tenemos que oír Que es el tuyo Propio el mejor Para repetir Porque tu corazón Si que no sabe mentir Me interesa conocer Tu historia original Me interesa Porque puede que la mía Sea igual Nada más Me preocupa Averiguar este final Si sigue como ahora Sé que termina mal Si no exclamas Nadie reclama tu voz Esa voz es Nadie reclama Si no exclamas Nadie reclama tu voz Nadie reclama Nacimientos del tiempo Buscan su lugar Hay que viajar Bien despierto Saber donde bajar Saber donde bajar Abre tu mente Abre tu visión Exactamente ¿Cuál es tu posición? Ilumina con el color De tu voz Mostra el fondo Ya de tu corazón Quiero que te decidas A compartir conmigo Todo lo que vos quieras Hoy contarme amigo No perdas el tiempo Despertate hoy testigo Sos de lo que pasa En este mundo esquivo En este mundo Que nadie puede creer Toda la mierda Que pasa Y no se sabe Que hacer Toda la mierda Que mata Y nadie puede detener ¿Quién es tan capacitado Para resolver? Si no exclamas Nadie reclama tu voz No va Nadie reclama Nadie reclama Si no exclamas Nadie reclama Nadie reclama Nadie reclama Despertate hoy Ya te espabila tu mente Dale si queremos ver Un mundo diferente Esta es tu parada Prepárate a bajar Y si el tren no para Ánimate a saltar Te vas a pasar Te vas a pasar Yo Si no saltas Te vas a pasar Viva Te vas a pasar Te vas a pasar Si Si no puedes encontrar la calma Saca la basura Que ensucia tu alma Grita hoy la historia Que tu vida reclama Prestale atención A esa voz que te llama Por favor Oh yeah Oooo 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 ¡Gracias! 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 Quiero una canción que me lleve a amarte ¡Gracias! Tu boca es la poción que envenena y arde ¡Gracias! Yo quiero una canción que me lleve a amarte ¡Aire! Tu boca es la poción que envenena y arde Árbol de la inspiración Robo mi voz Se quema mi luz Y vuelvo al mundo inmundo Devoro tu boca Ya creo en tu milagro Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo ¡Aire! Yo quiero una canción que me lleve a amarte ¡Aire! Tu boca es la poción que envenena y arde ¡Aire! Yo quiero una canción que me lleve a amarte ¡Aire! Tu boca es la poción que envenena y arde Señor Claudio Yobre ¡Aire! ¡Aire! Que me lleve a amarte ¡Aire! 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 mi luz y vuelvo al mundo inmundo, devoro tu boca, ya creo en tu milagro, camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo, de ser tu aire, rendido al deseo, de ser tu aire, el dulce veneno, de ser tu aire, rendido al deseo, de ser Quiero una canción que me lleve a amarte, aire, tu boca es la poción que envenena y abre, aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte, aire, tu boca es la poción que envenena y abre, aire, tu aire, aire aire, 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 de ser, aire, aire, yo quiero una canción que envenena y abre, aire, 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 aire Muchas gracias Tus ojitos al querer brillan como la miel Sentir tus manitos sobre mí Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer Espero cada día volver esa sonrisa El presente es abrazarte que nada te parte Tu alegría es la vida en este instante Que no pare que te abrace Llenaste mi sed de tus ganas inocentes Que ahora quiero ver son lugares de placer Hoy la vida es jugar, amarte sin parar Hoy la vida es inventar cada día una alegría Nada más Ahora sé lo bueno que fue soñarte Ahora sé lo hermoso que es Ruilarte Ahora sé lo bueno que fue soñarte Ahora sé lo hermoso que es Ruilarte 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 Sentir tus manitos sobre mí Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer Espero cada día volver esa sonrisa El presente es abrazarte que nada te parte Tu alegría es la vida en este instante Que no pare que te abrace Llenaste mi sed de tus ganas inocentes Que ahora quiero ver son lugares de placer Hoy la vida es jugar, amarte sin parar Hoy la vida es inventar cada día una alegría Nada más Ahora sé lo bueno que fue soñarte Ahora sé lo hermoso que es Ruilarte Ahora sé lo bueno que fue soñarte Ahora sé lo hermoso que es Ruilarte Quiero tu luz sanadora Están logrando mi suerte Yeah 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 Oh 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 Muchas gracias, en un ratito nos vemos Ok, en esta segunda parte vamos a seguir con el señor Dennis Brown Revolution The Prince of Reggae Music Do you know what it means to have a revolution And what it takes to make a solution Fighting against oppression Buttering down the pressure Are you ready to stand up and fight the right revolution Are you ready to stand up and fight just like soldiers Many are called, few are chosen Many are called, few are chosen Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana es la hora Y no me quieren dejar levantar A mi me chupan huevos, lo voy a hacer igual A mi me chupan huevos, de que mierda se la dan Ellos quieren hoy quedarse con este mi lugar Pero ni en pedo se los voy a dejar Soy sudamericano, me la puedo aguantar Aprendí a levantarme de tanto tropezar Mi futuro vivo hoy, no lo voy a esperar Y no me quieren dejar levantar No me quieren dejar levantar Mi futuro vivo hoy, no lo voy a esperar Sueña por el hoy, mañana es la hora Sueña por el hoy, mañana es ahora Sueña por el hoy, mañana es ahora Sueña por el hoy, mañana es ahora No puedo sacarte de mi mente Gua, 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 biblia, ma, 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 e, boy No puedo sacarte de mi mente Desde Ese fuego tuyo que mojó mi mente Y se alteró mi equilibrio para siempre No me interesa nada más, soy un ente Constantemente sueño con verte Y es que conocerte no me fue indiferente Sería una bendición cerca tenerte Ojalá te encuentre, quizá casualmente Todo en mi cuerpo quiere verte Y pide a gritos abrazarte Ya que no puedo Oh, mi corazón se altera en arte No puedo sacarte de mi mente Esa es Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Y es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Es una suerte conocerte Es una suerte conocerte Tu pensamiento ilumina el presente Criatura del sol Mi corazón se altera en arte Mi corazón se altera en arte No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Y es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Y qué es lo que está mal bailando Un hermoso paisaje Ay, cómo no voy a mirar Ay, qué problema Dios, los ojos medios Obvio que los voy a usar Sé que la mujer es mucho más Que un objeto sexual Pero cuando cuesta esquivar Tan arraigado sentimiento animal Trato de disimular Para no quedar tan mal Trato de no ser tan obvio En especial si al lado está Pero qué es lo que estaba Ay, yo, ay Un hermoso paisaje Ay, cómo no voy a mirar Cómo no lo voy a mirar Y qué problema Dios, los ojos medios Obvio que los voy a usar En Argentina hay tan hermosas mujeres Parecen provocar a que te desesperen Muchos disimulan Pero por dentro mueren A todo nos pasa igual Más vale entender Pero cómo puedo evitar Este deseo tengo que controlar La iglesia y mi esposa Dicen que está muy mal Pero hasta mi conciencia Se da vuelta a mirar ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Ay, yo, ay Un hermoso paisaje Ay, cómo no voy a mirar Seguirá Qué problema Dios, ojos medios Obvio que los voy a usar A mi me gusta mirar a esas chicas caminar Me gusta cuando vienen y me gusta cuando Zarandeando figuras que no puedo creer Menos mal que Dios me dio una hermosa mujer Pero es suficiente para yo detener Estos ojos míos que todos quieren ver Pero como puede uno encontrar alguna paz Cuando todo lo que cruza vale la pena mirar Dirán las chicas ¿Qué quieren que diga? No lo puedo evitar Sé que la mujer es mucho más que un objeto sexual Pero cuando cuesta esquivar Han arraigado sentimiento animal Trato de disimular para no quedar tan mal Trato de no ser tan obvio En especial si al lado está su novio ¿Pero qué es lo que está amar? Un hermoso paisaje ¿Cómo no voy a mirar? ¿Qué problema? Ay, 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 ay Dios ojos medio Obvio que los voy a usar ¡Sí! ¡Oh! ¡All right! ¡Oh! ¡All right! ¡Oh! En Argentina hay tan hermosas mujeres Parecen provocadas que te desesperes Muchos disimulan pero por dentro mueren A todos nos pasa igual Más vale te enteres En Argentina hay tan hermosas mujeres Parecen provocadas que te desesperes Muchos disimulan pero por dentro mueren A todos nos pasa igual Más vale te enteres ¡Sí! ¡All right! ¡Oh, yeah! ¿Cómo no lo voy a mirar? ¡Ah! ¿Quién lo puede evitar? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Bueno, esto se lo digo a mi reina que está por ahí Sé que está por ahí atrás En alguna lejanía ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Sentada estás acá conmigo ¡Oh, oh! Compartiendo este jardín El solcito te ilumina ¡Ah, ah, ah! Y las flores son tu amor Dulce fuerza que armoniza ¡Ah, ah, ah! La energía alrededor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Luchadora en esta vida ¡Oh, oh, oh! ¡Alegría en flor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Te veo llegar, siento que estás acá conmigo, compartiéndose con tu amor Voy a abrazarte a este sueño, no voy a soltarte lo No voy a soltarte, no es que no se cubra por momentos Con la tormenta nuestro sol, pero siempre el viento favorece Cómplice Arturito ahí Sentirás este frío Sentirás esta soledad Acá todo lo que hago Parece no alcanzar Te veo llegar, siento que estás acá conmigo, compartiéndose con tu amor Voy a abrazarte a este sueño, no voy a soltarte lo No voy a soltarte lo Te veo llegar, siento que estás acá conmigo, compartiéndose con tu amor No voy a soltarte lo 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 Melusas acude el barrio, se expone al animal Este barrio me ha buscado, este animal se me perdió Su magia vuela en el pasto, la gente se arreglará Un artista con un lazo de capitán que defiende Pelusa, no sé lo que quieres de vos, tus enemigos se muerden Oh, tu gente, no te cuesta, no te cuesta Vos te crees que la magia olvidará, hay una historia difícil de cambiar Tu careta se mueve sin figurar, los grandes se encienden Envidia, si esta lealtad, pelusa, no sé lo que quieres de vos, tus enemigos se muerden Tu gente, no te cuestionan No sé reciente, te esperamos Con un grito caliente Con un grito caliente No, 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 pasen la cuenta, hay que esperar toda la vida Si, saluzque Y si en tu casa El engaño y la mentira te puede atrapar La receta que este reggae recomienda Una dosis de armonía y de conciencia para tu mamá Hay mucha tristeza Con un grito caliente de la mentira, presiones a histerias, te contamina La receta simple y aunque digan el reggae es belleza y no monotonía Una dosis de conciencia, filosofía sobre la vida Injusticia y hambre, no me equivoco Reconocerse a oscuras y humos Muchísimas gracias gente Esto fue increíble, muchas gracias Oh, 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 yeah No es muy claro el cielo y está cerca este desierto No hay amor en el diario de hoy Y si perdiste la pasión en un remate de dolor Nada es tiempo para ese corazón Si el amor se cae, todo alrededor se cae Si el amor se cae, todo alrededor se cae Eso ahí, muchas gracias Los cafés en el Pepsi Siento un cambio adentro que se aproxima Aunque entiendo al que resigna Pero alcanzo al que camina Tengo bronca, tengo tiempo Por eso canto, no creo en cuento Resisten vidas, las siento mías Me inspiran Si el amor se cae, todo alrededor se cae A ver esa gente Todo eso que me mata Es la soledad Es el hambre en nuestra casa La confusión es el alimento de los dueños Que te matan si pensas Y envenenan la verdad Tomás Wilson Tomás Wilson Tomás Wilson Tomás Wilson Si el amor se cae, todo alrededor se cae Todo alrededor se cae Si el amor se cae, todo alrededor se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae ¡Gracias!